Hace unos años, el Dr. Brett Contreras y su equipo evaluaron más de 100 ejercicios para abdominales con electromiografía. La electromiografía es una herramienta que mide la actividad eléctrica en los músculos durante la actividad física. Esta herramienta nos puede dar pistas sobre cuáles ejercicios tienen mayor efectividad y activación. Es por ello que en este video te voy a presentar los mejores ejercicios para abdominales según electromiografía. Vamos a empezar. Para el recto abdominal, los ejercicios que más activaron el abdomen fueron dominadas con agarre supino o chin-ups. Después tenemos el crunch abdominal en pelota suiza o switch ball crunch. En tercer lugar están las elevaciones de piernas colgados en barra. Y por último, la rueda abdominal. Los mejores ejercicios para los oblicuos internos u oblicuo menor del abdomen fueron estos. Los ejercicios para los ejercicios para los ejercicios para el ejercicio de la sierra o body saw. La rueda abdominal arrodillado. Y por último, los slums tipo tornado con pelota medicinal. Para el músculo oblicuo mayor del abdomen o simplemente oblicuos externos, tenemos a los siguientes ejercicios. El ejercicio de la sierra o body saw. Otra vez tenemos a las elevaciones de piernas colgados en barra. La rueda abdominal desde los pies. Y por último, el levantamiento turco. Los ejercicios que mostraron mayor estabilidad y activación en la columna y las lumbares fueron estos. El ejercicio de long lines. Hiperextensiones invertidas. Levantamiento de cables en rodillas o kneeling cable lift. Otra vez tenemos a los slums con pelota medicinal. Y por último, extensiones lumbares. Por lo tanto, basado en esta lista, una de las mejores rutinas para abdominales que puedes hacer es la siguiente. Primero, realiza una sesión de levantamiento turco. Segundo, puedes escoger entre shin ups, elevaciones de pierna o crunch abdominal en pelota suiza. Tercero, tienes la opción de realizar la rueda abdominal o el ejercicio de la sierra. Y por último, escoger entre estos cuatro ejercicios. Slums con pelota medicinal. Levantamiento de cable en rodillas. Lang mines o hiperextensiones invertidas. Antes de terminar, me gustaría decirte que la electromiografía nos puede dar pistas de cuáles son los mejores ejercicios. Pero también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, los resultados pueden ser influenciados de acuerdo a la posición donde se colocan los electrodos, la velocidad de ejecución de los ejercicios, el rango del movimiento y la técnica realizada. Aún así, es muy buena idea tener estos ejercicios en cuenta para la próxima vez que entrenes los abdominales. Me gustaría saber de qué ejercicio quieres que hable en los próximos videos. Házmelo saber en la parte de los comentarios. Y antes de irme, me gustaría anunciar que pronto estará listo un programa muy completo sobre pérdida de grasa. Estará listo en unos pocos días, así es que estate atento al canal. Fuerte abrazo a todos y como siempre, que siga la locura.